Bienvenidos a un segundo video de este canal. Yo soy Fabio Pereira y hoy voy a hacer un Get Ready With Me. Para que se maquillen, tengo solamente media hora y me tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. Pero con esta cara no voy a ir, mi siela. Pues no. Me voy a maquillar. Quiero decirte que solamente tengo la piel limpia, un poco de contorno de ojos de la mañana y me puse protector solar porque estar frente a estas luces hace que se me queme la piel y no quiero y además porque sí, porque yo uso protector solar todos los días y espero que vos también, ¿ok? Bueno, voy a poner mi base. Pero no voy a usar una base súper cubritiva. Estoy en Buenos Aires y hace mucho calor. Hoy acá, ya te voy a decir cuántos grados hace. Chequeado, hace 29 grados. Mi protector solar no tiene color, no tiene nada. O sea que estoy así, como sin nada más. Y acá me voy a poner un poco de corrector. Voy a tratar de solucionar esto de una manera fácil, eficaz. Acá, que la nariz se me pone un poco roja. Y vamos a ver qué pasa. Si con eso es suficiente. Yo creo que acá algo voy a necesitar, ¿no? Acá y acá. Vamos a ver. Claro que seguramente también necesite un poquito o de iluminador o de rubor. Para que esto quede bien, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno, me gustaría que abajo de este video me comenten si ustedes tienen alguna forma de maquillarse para el día a día de manera rápida y que les funcione o si tienen algunos trucos para que les dure. Porque, ¿viste? Que cuando te pones poco make up, lo más importante es hacer que te dure, ¿no? Yo creo que con esto... Acá tengo una marquita porque la semana pasada me lastimé. Y lo disimulamos de una manera muy fácil. Siguiente paso. Como todo el resto de la piel, tampoco quiero que me quede tan distinta, voy a usar una tinta. Acá estoy usando una de Konic. En el color Caramel Glow, o sea que me va a dejar la piel con un tonito un poquito más arriba. Y, bueno, además considero que lo que te hace este producto es darte un glow que es el que todos necesitamos por siempre, ¿no? Lo voy a usar con una brocha y sobre todo lo voy a aplicar en las zonas en las que no puse nada de corrector para que se empareje un poco más, ¿no? Cuando uno trabaja por zonas distintas, el rostro tiene que ser muy cuidadoso. Porque si bien se ve mucho más natural y es mucho más lindo, hay que tener cuidado porque se pueden hacer manchas. Entonces, cuidado que tu brocha pase por todos los lugares por donde no llegaste con el corrector. Esto es muy importante. Y que todo se tiene que fundir, ¿no? Si no, de repente me fui unos días a la playa. Y es el glow. Pero ves que esta tinta ayuda a emparejar tonalidades. Y se ve súper lindo, miren. Por supuesto que les voy a dejar abajo anotado todo lo que vaya usando. Y acá, ¿no? Lo que me quedó, nada igual. Voy a usar este color de Glossier del Cloud Paint y es el color puff y bastante rosadito. La verdad es que me encanta hacer esta combinación de una base un poco más dorada con un rubor un poco más rosado. Porque es como que me neutraliza el choque de contrastes de tonos. Me neutraliza un poco, si no, quedó muy bronce y no me gusta. Pero es como que todo empieza a tomar más fuerza. La zona que ilumine con el corrector y el resto se define más y a la vez se unifica. Queda mejor. Solo los ojos de maquilladores podrán ver eso. ¿No? Estas cosas que hacemos los maquilladores para nosotros mismos. Jugar un poco con las tonalidades. O no. Después nos metimos de negro porque somos maquilladores. Entonces, rubor. Y me lo voy a aplicar como si... ¿Ustedes con la misma brocha que antes vieron? Ese es lo que voy a usar todos los productos líquidos. Voy a poner un poco en esta parte. Decime si esto no lo hiciste nunca. Me encanta ya como marcar un poco toda la profundidad o la cuenca del ojo con lo que me queda en el pincel de rubor. Y de esa manera no me tengo que poner nunca sombra. Porque además a mí, les voy a contar un secreto, no me gusta usar sombras. Yo me pongo sombras para hacer estos contenidos, para jugar a YouTube y demás. Pero no me gusta maquillarme. No me gusta maquillarme. O sea, esto ya es. Me falta la máscara y arreglarme las cejas. Pero podría así estar todo el día. Para algo tan natural, tan apreciado, arqueador de pestañas. No me puede faltar. Porque de esta manera me las dejo bien arqueadas. Y me pongo muy poca máscara. En otro momento de mi vida, la máscara... O sea, no me iban a ver ni frente a la cámara sin máscara. Es como que un día aprendí a despegarme. Porque sentí que teníamos una relación tóxica. La mascarilla. Solo quiero decirles que estoy volviendo con el Cloud Paint de Glossier a ponerme un poco más de rubor. Porque me gustó esto rosadito. Sí. Me encanta. Que pase por acá. Es espectacular este color. Me crucé con este corrector de Natalya de Nona. Que es el color N3. Es bien neutro. Y simplemente voy a ponerme un poco y un poco acá. Para exagerar un poquito este show de luces. Que estoy armando en la cara. Que se acentúe un poco ahí. ¿Está bien lindo o no? Y voy a buscar un spray para las secas. Para peinármelas y que se mantengan bien duritas. Que a mí me gusta usar uno de Tigi. Ya lo voy a buscar. Este producto que ven acá. Que es para el pelo. De la línea Bedford de Tigi. Se llama Hard Head. Está buenísimo cuando tenés que hacerte este tipo de peinados. Incluso para todo lo que pasa acá. Hacés así y lo desaparecés. Está buenísimo. Yo por ejemplo esto de acá atrás. Y demás. Pero me gusta tenerlo siempre cerca de mi maletín. O en mi mesa. De al lado de la cama. Para rociar. Rociar. Un peine de cejas. Y peinar muy delicadamente las cejas. Que te queden ahí. Para siempre. Te olvidás en todo el día. Te quedan impecables. Si es necesario. Podés volver a recargarlo. Y volver a peinar. Y una vez que se seca. Ahí podés rellenar tus cejitas. Y esta ceja mía va muy para arriba. Y esta va muy para allá. Así que yo voy a tratar de que sean un poco más parecidas. Tengo un lado mucho más alto que el otro. Lo que nos pasa a todos. Se llama asimetría. Un producto que es. Directamente ya. Obligación. Entre mi. Neceser. Es este polvito de Givenchy. Que es para sellar. Simplemente con un. Pincelito. Esta. Voy a usar la Sky High. Para definirme las pestañas. Que me las deje bien largas. Pero no. Demasiado. Recargadas. Como están bien arqueadas. Solamente quiero definirlas. Escucharme a mi decir eso. Es como. Es como que me escucho. Y soy otra persona. Porque de verdad. La relación tóxica que tuve con la máscara de pestañas. Durante muchos años. A mi no me dejaba salir la máscara. Sin ella. Llegaba a mis pestañas. Y después yo. Y podía pasarme. Diez minutos. Poniéndome máscara. Perdiendo diez minutos a la mañana. Todos los días de mi vida. Diez minutos solo para la máscara. Es un montón. Siento que no debo ser la única. No debo ser la única. Pero bueno. En algún momento de mi vida. Dije bueno. Se acabó. Y empecé a hacerme lifting de pestañas. Y me encantaba. Porque me quedaban más oscuras. Porque te ponen como un tinte. Arriba del pelo. Una vez que te hacen lifting de pestañas. Y te quedan más oscuritas. Entonces. Me empecé a dar cuenta. Que podía tener la mirada destacada. Sin tener que tener máscara. Y estuvo buenísimo. Durante bastante tiempo. Y súper arqueadas. ¿No? El problema de. El lifting de pestañas. Es que cuando se te empieza a ir. Algunas pestañas quedan para abajo. Otras quedan para arriba. Y no te queda tan lindo. Cuando te empiezas a poner máscara. Porque ahí volvés a la máscara. Y decís. Necesito. Necesito de vos. Porque claro. Ya tu mirada no tiene la misma fuerza. Que como cuando el lifting estaba recién hecho. ¿Y qué pasa? Decís. Bueno. Me lo voy a hacer de nuevo. Porque me gustaba como me quedaba. Tenía las pestañas más definidas. Más largas. Y resulta que me lo volví a hacer. Pero como ya el pelo no tenía la misma fuerza. De mi pestaña. Claro. ¿Qué pasaba? El primer día quedaba re lindo. El segundo día se empezaban a caer. Y ahí empezaron a venir agujeros. En el nacimiento de mis pestañas. Si bien vos te cuidas las pestañas. Si te pones algún hidratante. Yo usaba unas liposomas en spray. Que la verdad que me hacía muy bien. Para las pestañas y para las cejas. Tarda en crecer el pelito. Pero me tenía que así dejar descansar las pestañas. Para volver a hacérmelo. Y eso lo tuve que aprender sola. Porque nadie me lo dijo. Porque no me tocó a alguien muy bueno. Quizás que me lo había. No me lo explicaron. Simplemente me agostaba a alguien y lo hacía. Y bueno. Nada. Hasta que un día dije. Bueno. Creo que me estoy arruinando las pestañas. Porque ya esto. No sé si le va a hacer muy bien a mi pelo. Y no me lo hice más. Y agradezco nada. Porque es como que mejoraron un montón. Costó. No sé. Habilitaron un montón. Pero bueno. Ahí estoy. Tengo acá. Este. Esta fibra de Glossier. Que se llama Brow Flick. Lo voy a usar para rellenarme. Huequitos de la ceja. Me encanta cuando me hago eso en las cejas. Y de este lado está mucho mejor. Pero tampoco quiero que me quede tan distinto al otro lado. Entonces me voy a definir un poco más acá al final. Y quizás un poco por acá. También me gusta marcarme este lunar que tengo acá. Y al lado tengo otro. Que me encanta. Que me queden bien definidos. Tengo otro por acá. Tengo otro por acá. 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 Aprovecho y me los marco. Es muy sutil todo, ¿no? Pero ya que estamos haciendo algo tan natural. Quiero que se vea. No sé qué pasa hoy. Pero mi boca está bastante. No sé ningún color. No me había maquillado durante el día. Está como con una tonalidad bastante rosa. Hoy. Y voy a usar este delineador de labios de Tower 28. Que se llama Work of Art. Me encanta este color. Bien. Delinear bien la boca. Y este por lo general suele ser mi sello. Como que en general yo uso un maquillaje bastante natural. Pero sí la boca bien dibujada. A veces de forma más natural. A veces de forma más destacada. Hoy lo voy a usar natural. Y a decir y todo se destaca. ¿Sí? 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 Me agrando un montón los labios. Y no solo me los agrando, sino que en el medio, el piquito, lo cierro un poco. No me gusta que me quede tan separado. Es como que si lo cierro siento que la boca se ve más redondeada y me encanta. Es como que si lo cierro siento que la boca se ve más que la boca se ve más en un punto. Y ya está. Se nota Bastante Por un momento me había olvidado Que estaba haciendo un video de Youtube Me concentré tanto en el labio que Me había olvidado lo que tenía que hacer Tengo una tinta nueva para estrenar Que la tengo acá colgada en el estudio En una bolsita de Lirio Skincare Que se las voy a mostrar porque es una cosa que les va a hacer Mal lo linda que es Y me parece que me va a quedar muy bien en este lugar O sea, ya empezando por Este envase, mirá lo que es El packaging Y mirá lo que es Esta tinta, por favor Se llama Colorgram y la marca Ya te voy a decir cuál es No, perdón, la marca es Colorgram Es coreana Es K-Beauty Y el color se llama Fruit Glass Tint Fruit Glass Tint A ver si tiene otro color El color 03 Ah no, perdón Vamos de nuevo Este es el envase Voy a empezar desde cero, ¿vale? Porque hice todo mal Ok Este es la caja hermosa De mi nueva tinta Que nunca abrí O sea, solo la abrí Porque no pude resistirme A este envase Que es una belleza La marca se llama Colorgram Paren que lo estoy quemando Ahí está Es rosa Rosa y celeste La marca es Colorgram Y el color se llama Soda Cool Peach No sé qué tiene de peach Chicos, porque es más rosa Que nunca Esto Pero yo Una vez que me delineé la boca Lo que voy a hacer con esta tinta Rosita Es ponérmela solamente en el medio Entonces, de esta manera Este color rosa Que no me quedaría para nada bien En mi color de piel Con ese delineado Nude Se ve mucho mejor Y parece como una boquita Medio comida Quizás podría agregarle A esto Un bálsamo de los labios Tipo El de nuestra querida Llamada Highly Bieber Road Yo tengo el vainilla, ¿no? Este es el vainilla Sí Y Simplemente Acá Para que todo conviva con todo Te voy a decir Cómo voy a terminar este look Porque Es algo que Todo bien Con la máscara de pestañas Poquita Pero Yo necesito ponerme Un poco Acá abajo ¿Viste? Si no Es como que Tengo el ojo ahí Vacío Me gusta Sin make up Pero Tampoco Si lo vamos a hacer Lo hacemos bien Como se dice acá en Argentina Bueno, me gustaría que Los que estén viendo este video Me cuenten abajo Y me digan de dónde son Mientras me ven a mí maquillarme Que me imagino que A mí me gusta ver a otras personas Cuando se maquillan Mucho Más allá de que me gusta Ver grandes maquilladores Me gusta ver Cuando cualquier persona Se maquilla Porque es como terapéutico ¿Viste? Primero que ves lo que hace Y segundo que Es como relajante Ver que alguien está Maquillándose ¿O no? Bueno Está bien así Ya puedo salir así E ir a buscar a mi hijo Creo que estoy muy bien Para ir a buscar a mi hijo Al colegio Oh no Un montón Chicos Nadie va a maquillado Nadie Pero bueno Como después nos vamos a ir A merendar Por lo menos Quería sacarme Esa cara de dormida Tengo acá Esta paleta De Charlotte Tilbury Para sellar un poquito El rubor Y que me dure Porque Y ya estoy Chicos Ahora sí O sea Decime si este make up No es hermoso Y súper natural Para salir a la calle Amor Nos vemos la próxima Y hago esto Un poco más largo Y me hago un re make up Aunque no me lo quede puesto Gracias por mirar Besos